Bueno, ahí va Llanero. Espectacular, ¿eh? ¿Va quedando? Dale, dale, sin miedo. ¿Pensas que son olitas? No, la huella de un omate. Es la huella de un omate. No caía yo, ni dejo olitas. No, no se sale, dale, dale con... Espectacular. El mate, el mate. Ay, me encanta. Espectacular. Es muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Espectacular. Sí. ¿Está en escuadra, arquitecto? Sí, sí, creo que bueno. Tiene tres años de arquitectura, así que lo tiene que poner hecho. Espectacular. Vamos, vamos, que falta poco. Preparen los aplausos, ¿eh? Casi cinco y diez mil. Ah, sí? Espectacular. ¡Ah! Un éxito. ¡Qué bueno!